Vamos a plantar estas semillas. Arrastra los números marrones hasta los números de colores. ¿Cuántas semillas quieres poner en cada maceta? Cuando acabes toca el saco. Te faltan semillas por repartir. Arrastra a cada maceta la cantidad de semillas que has elegido. Para regar toca la regadera. ¡Mmm! ¡Qué bien huele!